Hoy salieron a la luz nuevos detalles sobre los antecedentes del hombre que murió este fin de semana tras atacar el cuartel de la policía en Dallas, Texas y parapetarse poco después durante horas dentro de su vehículo tras una persecución policial a alta velocidad. James Bower enfrentó cargos hace dos años por intentar ahorcar a su propia madre y golpear a su tío. Edel Soto tiene testimonio del padre del agresor. Las reparaciones en el edificio sede de la policía de Dallas ya comenzaron. La madrugada del sábado este lugar fue el escenario de un ataque aparentemente planeado por un hombre quien durante las negociaciones con las autoridades se identificó como James Bower. Él culpaba a la policía de separarlo de su hijo, nos contó el padre de James, quien asegura nunca haber sospechado que su hijo podría atentar contra la vida de las autoridades. Vio a su hijo por última vez la mañana previa al ataque. Se estaba quedando con él, durmiendo en este sofá. Por más de dos años intentó recuperar a su hijo, pidió justicia, pero no lo obtuvo, dice Jim. Como lo muestran estos documentos legales del año 2013, Bower enfrentó cargos por intentar ahorcar a su madre y golpear a su tío, incidentes que provocaron que perdiera la custodia de su hijo de 11 años de edad. No podía encontrar un trabajo, estaba devastado, asegura Jim, quien en varias ocasiones resaltó que él no justifica lo sucedido el sábado. Conduciendo una camioneta blindada, el sospechoso abrió fuego contra los oficiales. Sin éxito intentaron negociar con él en Hutchins, donde terminó la persecución. Finalmente, francotiradores dispararon contra la camioneta. Tras confirmar que el sospechoso había muerto y que adentro habían bombas caseras y municiones, las autoridades provocaron detonaciones e incendiaron el vehículo como prevención. Hoy en día estamos enfrentando una nueva, vamos a decir, un problema que nunca hemos visto y es el odio contra la policía. Representantes del sindicato de policías de Dallas pidieron cambios para proteger a los oficiales que ponen sus vidas en riesgo y que hoy en día en ocasiones son vistos como enemigos de la sociedad. Que estén más vigilantes cuando están contestando las llamadas que es lo que está pasando en carros, en las calles y en otros hogares. Y mientras las autoridades siguen investigando los eventos relacionados con la balacera de ayer, aquí en la sede de policía las personas están volviendo a ser atendidas, pero primero tienen que pasar por un proceso de revisión. En Dallas, Texas, Edén Sotoalba, Univisión.